Con mariachi y marimba, locatarios y compradores asiduos al Mercado del Norte de Tuxtla Gutiérrez festejaron 15 años de su fundación. Desde muy temprano, las dos salas que conforman este centro de abasto echaron la casa por la ventana. Y es que en este mercado, además de encontrar frutas, legumbres, carnes, pescados y mariscos, también se encuentran amigos. El que viene a los mercados hace amigos, porque no solo encuentra un producto que se lo lleve ya, sino que nos vamos conociendo. Y ahorita, precisamente, en los 15 años, fue invitado todos los clientes, se les dio la comida tradicional de todos los años, que es la barbacoa. Y, este, clientes y amigos, y todos los que vienen aquí a comprar al Mercado del Norte, se fueron con su barbacoa. Y aparte de eso, su rebanada de pastel, y ya ve que es una fiesta. Para continuar con el festejo, se llevó a cabo la rifa de un comedor y algunos electrodomésticos. En la cámara, Christopher Canter, Carla Oliva Mesa, 10 Noticias. Gracias. 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 Gracias.